¿Te imaginas que una simple roca espacial guarde los secretos más profundos del origen de la vida? En este análisis, vamos a explorar un descubrimiento científico impresionante, como la misión japonesa Yabusa 2 logró traer a la Tierra muestras de un asteroide llamado Reyugu, y lo que estas muestras nos están revelando sobre los ingredientes que pudieron dar origen a la vida en nuestro planeta. Prepárate para adentrarte en el pasado del sistema solar y descubrir cómo estamos cada vez más cerca de entender el origen de la vida. La historia comienza en 2014, cuando la agencia espacial japonesa HAXA lanzó la sonda Yabusa 2 con una misión ambiciosa, recoger muestras de un asteroide cercano a la Tierra llamado Reyugu. Después de seis años, en 2020, estas muestras llegaron a nuestro planeta y desde entonces han sido objeto de intensos estudios. En este análisis, veremos cómo estas rocas espaciales se han convertido en una cápsula del tiempo, revelando pistas fundamentales sobre el origen de la vida. Un reciente estudio publicado en la prestigiosa revista Nature ha revelado que estas muestras contienen tres elementos clave, magnesio hidratado, amonio y fósforo. Estos compuestos, encontrados en su forma hidratada, son esenciales para la vida tal como la conocemos, ya que pueden formar los bloques de construcción de las primeras formas de vida en la Tierra. El análisis detallado de los granos del asteroide se realizó con tecnologías avanzadas como la espectrometría de rayos X, y el equipo de investigación utilizó técnicas sofisticadas para evitar cualquier tipo de contaminación en las muestras. Lo más sorprendente es que estos elementos se formaron en el espacio profundo, más allá de Júpiter, y de no ser así, se habrían evaporado antes de llegar a nosotros. Este hallazgo fortalece la teoría de que los asteroides, como Reyugu, pudieron haber sido los encargados de transportar los compuestos esenciales que dieron pie a la vida en la Tierra. Las cicatrices microscópicas encontradas en las muestras también sugieren que Reyugu fue bombardeado por polvo de cometas, lo que añade otra capa fascinante a la historia del sistema solar. Uno de los descubrimientos más importantes del análisis es la presencia de amonio en las muestras de Reyugu. Este compuesto es clave, ya que su descomposición puede liberar hidrógeno y nitrógeno, dos elementos esenciales en la formación de moléculas vitales. La presencia de amonio sugiere que los asteroides como Reyugu podrían haber transportado los ingredientes necesarios para la vida primitiva en la Tierra. Este hallazgo fortalece la teoría de la panspermia, que plantea que los compuestos orgánicos llegaron a la Tierra desde el espacio exterior, impulsando los primeros pasos hacia la vida. Reyugu no es cualquier asteroide, es un asteroide de tipo C, una clase conocida por contener grandes cantidades de materiales carbonosos. Estos asteroides son especialmente interesantes para los científicos porque se cree que contienen materia que ha cambiado muy poco desde la formación del sistema solar. En otras palabras, Reyugu nos ofrece una oportunidad única para estudiar materiales en su estado más primitivo, proporcionándonos una ventana a los primeros días de nuestro sistema solar. Su órbita cercana a la Tierra también facilita el acceso a estos estudios cruciales. Las muestras de Reyugu revelan que contienen materia orgánica primitiva, lo que significa que los compuestos que forman parte de estas rocas se remontan a los inicios del sistema solar. Según los científicos, estos materiales provienen de una región más allá de Júpiter y probablemente fueron transportados hacia la Tierra a través de impactos de asteroides o cometas. Este descubrimiento es fundamental porque refuerza la idea de que los bloques de construcción de la vida no se originaron exclusivamente en la Tierra, sino que pudieron haber llegado a nuestro planeta desde el espacio profundo, dando paso a una nueva comprensión de nuestra propia historia planetaria. El estudio de las muestras de Reyugu no solo nos permite retroceder en el tiempo para entender los orígenes del sistema solar, sino también avanzar en el conocimiento sobre cómo los compuestos fundamentales para la vida llegaron a la Tierra. Este avance científico es un recordatorio del papel crucial que los asteroides jugaron en nuestra historia planetaria. A medida que continuamos analizando estas rocas espaciales, seguimos desvelando nuevos secretos que nos acercan más a la comprensión de nuestra propia existencia. Sin duda, Reyugu ha cambiado la forma en que vemos el cosmos y nuestra relación con él. ¿Tienes una noticia que crees que deberíamos analizar? No lo dudes, ve a la web y envíala. Tu aporte podría ser el tema de nuestro próximo vídeo. Nos vemos en la próxima.